La movida madrileña fue una explosión brutal. Cultural, social, incluso económica en España, en los cambios de los 70 a los 80, más o menos. Y entonces era como un optimismo, un vitalismo, unas ganas de vivir, de luchar, de expresarse, de ser cada uno como era. Y bueno, acompañado de una serie de cambios sociales y políticos importantes de ese momento. Las primeras elecciones democráticas y de repente, bueno, pues que hay libertad. Hay libertad para todo y hay música y hay una explosión de la juventud que estaba como dormida, pero apoyada por gente ya más mayor que había estado de alguna manera reprimida en la época del franquismo. Yo sobre todo pondría su punto de original, su punto de origen, yo lo pondría en Malasaña, que eran un lugar de reunión de un montón de artistas que anteriormente, bueno, pues, podían ser considerados como personas marginales. En general, la izquierda española, pues, yo creo que apoyó bastante todas las posibilidades de la movida. De hecho, el alcalde de Madrid, Tierno Galván, pues, fue uno de los principales impulsores, yo creo, del desarrollo de la movida. Lo quiero, el que no esté colocado, que se coloque y al lado. Y yo creo que fue utilizado como impulso también para canalizar sus proyectos políticos y como apertura, no solamente aquí dentro de España, sino apertura al exterior, que nos llegaran influencias de fuera y nosotros también tener proyección exterior. La sala rocola fue, la sala rocola y los meses previos que fue la sala marquí, pues, fue para mí el todo, porque es que, además, coincidía en el barrio por el que yo me movía, en frente del colegio donde yo había estudiado. Entonces, supuso, en un principio, pues, el tempo. Para mí, uno de los grupos favoritos, aunque precisamente no eran de Madrid, que eran de Vigo, fue Siniestro Total, aunque el máximo, para mí, el máximo exponente fue Radio Futura. Y otro que aún sigue con muchísima fuerza también, que es Alaska. Me acuerdo muchísimo de las aportaciones de Alaska con el programa de La Bola de Cristal. Y me acuerdo incluso de canciones, las canciones de La Bola, de su estética rompedora. De sus rastas, de los colores de pelo, los maquillajes. También el grupo mecano con los sintetizadores y la estética fue muy importante en aquel momento. Porque fue algo absolutamente... Ahora mismo sería inviable, en una televisión pública, incluso yo creo que en una privada, un programa como la Edad de Oro, irreverente, que traía grupos de fuera que eran absolutamente... Bueno, que descolocaban de todo lo que se hacía aquí en España, de alguna manera. Bueno, y grupos españoles, por supuesto, y grupos muy de la movida madrileña. De hecho, hubo más de un incidente con letras, canciones y músicas que eran absolutamente irreverentes y, claro, ocasionaban un caos en la sociedad conservadora española. Tengo un pequeño problema y vosotros podríais echarme una mano. ¿Sí? ¿Y qué nos ofreces acá en Piedra? Os regalo todo el macetá. Petit Lucibón y otras chicas de montón, que eran... Verás que sí. Fue la película básica, básica de que refleja, muy exagerado todo, evidentemente, ¿no? Es como si fuera un cómic, pero es la que refleja todo eso. Almodóvar supo como nadie y es un clarísimo ejemplo de aunar todo eso, la transgresión con la ruralidad, con las costumbres. Y sobre todo cuando cantaba esa canción tan bonita de... Yo quiero ser mamá, quiero tener un bebé, le enseñaré a matar. Fueron unos años intensísimos, fascinantes. Era algo que estaba pasando y que yo quería vivir y que tenía que vivir. Entonces decidí vivirlo. Y había tanta creatividad. O sea, éramos como una generación que coincidía en una ciudad y que todo el mundo era súper creativo, trabajador, imaginativo. Entonces todo eso como que tu propia creatividad la multiplica. Muchísima gente se quedó en el camino. Porque una explosión de pastillas, anfetas, de los pobres era ya una cosa absolutamente normal, ¿no? Muchísima heroína, de muchísima heroína en esa época y cantidad de gente cascó por el camino, pero muchísima gente, ¿no? Y entonces era como una explosión, canalizar ahí toda esa, bueno, pues toda esa inquietud que ellos tenían dentro de crear, de ser ellos mismos. Pero lo importante era vivir el aquí y el ahora y romper con todo. Y el ver que hay mucha oferta, entonces te vas definiendo poco a poco. Ahora, con treinta y tantos años de perspectiva, pues eres mucho más abierto. O yo no soy mucho más abierto y veo que la movida era mucho más y englobaba muchas más cosas, ¿no? Como cualquier periodo de la historia, es el que te toca vivir y es el que tienes tú que o disfrutar o sufrir, ¿no? Y me lo pasé muy bien. Sinceramente me lo pasé muy bien. Eso está claro. Eso está claro.